Hola amigos, mucho gusto, mi nombre es Rafael Calderón y bueno, tuve el placer de que nos invitaran a mí y a mi amigo Alberto Lobato, mejor conocido como el Chiviscollo ahora para el Día Mundial de Aves Migratorias para cantarles un par de cancioncitas cada uno escribió una canción inspirados precisamente en estas aves que van de regreso a sus tierras de reproducción allá en el norte y bueno, como gané el volado, voy a empezar yo esta canción la intitulé A Esas Aves Que Le Migran y bueno, si notan un ligero parecido a una famosa canción mexicana que se llama Maldita Sea Mi Suerte de dos compositores muy buenos que es Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas bueno, les pedí prestar a la música nada más no les vayan a decir por favor y pues bueno, aquí les va ahora les voy a cantar a esas aves que le migran las que no requieren visa ni tampoco la green car cuantos colorines van aguilillas van por cientos tiranos cruzando el cielo a Canadá igual gringo van son pilotes a volar presumido gavilán cruza la frontera y ya en inglés me empieza a hablar esos chips son igual mudando el plumaje van coloridos llegarán para hembras conquistar verde van los gorriones y mira la hiera ya van pasando pero les va costando pues lagos lagunas ya menos hay patos chichico y lotes cercetas también ya se están marchando les pido no sean gachos de menos recuerdos de allá nos traen entre los migrantes van algunos que a mí me gustan colibris que no se asustan y cruzan de un vuelo el mar halcones también los hay chips y algunos videos los playeros son tremendos que hasta Alaska van a dar son pilotes a volar las perlitas también van me pregunto cómo harán supongo piden raid los pelicanos ya van qué grandotes no será que lleven pasaje en la grande bolsa gularga son las distancias que viajan los chips corona negra que a canada se lanzan con raya en reinos van a filmar faltó nombrar calandrias y grullas gansos, gaviotas, garzas y aunque algunas me faltan les pido que vuelvan pa navidad mi la vida amén no 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 no